¡Suenale mariachi juvenil de Colombia! 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 Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me ríes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti Y es que eres mi existencia y mi ser de ti Eres mi luna, mi sol, eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Abro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Yo, yo te adoro Vida, vida mía Yo, yo te adoro Vida, vida mía Un aplauso muy bonito para el amor El hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado Que Dios ha mandado A ser destinado no más para mí Precioso regalo Precioso regalo Precioso regalo Precioso regalo El cielo ha llegado Y que me ha colmado de dicha y amor Y hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado Que Dios me ha mandado No más para mí Mi hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Un nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarla Y quiero gritarla Hermoso cariño Que Dios me ha mandado No más para mí Ese aplauso Bueno, vamos a aprovechar el momento El espacio para que por favor Me regalen las palabras ¿Qué le quiere decir Al esposito? Prepárate mi amor Porque esta noche Ay, no espere que yo Si, ya ahora nos vamos Muchas gracias a todos Por estar acá Muchas gracias No, entonces no escuchan No, no, no Muchas gracias Amor, muchas gracias Muchas gracias Bravo, bravo, bravo De verdad Bueno, esta canción Vean, para que se la digan Que el escosito Triunfamos Se llama Y eso suena así muchachos Triunfamos Se llama Que el mundo ya se enteró Y aquí seguimos los dos Sin renunciar Amor, nada nos pudo separar Luchamos frente a toda Incomparencia Del cuento ya no hay nada Que contar Vencimos por la fuerza del amor Una tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado este amor Que el cielo te explica si hoy Porque es mandato divino Y que hay gran amor Amor, nada nos pudo separar Luchamos frente a toda Incomparencia Del cuento ya no hay nada Y que hay gran amor Que contar Vencimos por la fuerza del amor Una tu voz a mi voz Una tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado este amor Que el cielo te explica si hoy Porque es mandato divino Porque es mandato divino Ese aplauso fuerte, fuerte, fuerte Bueno y continuando con hermosas canciones Esos son amores que uno mira y dice Qué bonito amor, ¿no? Muchachos Que suene bonito y diga así Qué bonito amor Qué bonito cielo Qué bonita luna Qué bonito sol Qué bonito amor Cierta Yo lo quiero mucho Porque siente todo lo que siento yo Ven juntito a mí Quiero que tus manos Me hagan mil caricias Quiero estar en ti Dame más amor Pero más y más Quiero que me beses Como tú me besas Y después te vas Yo comprendo que mi alma En la vida No tiene derecho A querer Intentar Pero siento Que tu alma me grita Me pide cariño Y no más No me aguanto Pero qué bonito amor Qué bonito cielo Qué bonita luna Qué bonito sol Si algo en mí Cambió Me lo debo a ti Porque aquel cariño Que quisieron tantos Me lo diste a mí Y qué bonito amor El aplauso Bueno, mi bien, mi reina Vamos a nuestro homenaje A lo mejor estoy en el mariachi juvenil Al ritmo de sabes Una cosa así, señor Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar A explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No sé ni desde cuándo Llegaste de referente Mi corazón se puso a caretar Sabes una cosa Te quiero Es cosa hermosa Y te entrego en una rosa La vida que me pueda quedar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes 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 una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa El aplauso bonito Para mi mariachi Sí, señor Bueno Vamos a ver el cebo Del mariachi Entonces, amigo Me le invita a bailar Por favor Tiene prohibido Gánsele tira Gánsele tira Gánsele tira Échale ganas Tu lo bonito a suerte Tiene prohibido Ay Ci avvela Ci avvela El saber que no me quieres Al mirar que me despresias Yo me dijo Ay Ci avvela Limené il cuartel Ay ci avvela Ci avvela Ci avvela E' ese nombre Ya di Eso sí Bueno Reina, vas a poner la atención al pasito del mariacho Para que te lo aprendas despacio y sencillo Y esto dice Mariaci, juvenil de Colombia Mariaci, juvenil de Colombia El baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile bajado Que lo baile pucado, 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 pucado El baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile bajado Que lo baile bajado, pucado, 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 pucado Eso sí Venga para acá princesa Fácil, difícil, fácil, ¿cierto? Sí, venga para acá Vas a hacer aquí un pasito Eso Y agárrate fuerte de mi cintura, por favor Eso, fuerte, fuerte Dájale que soy destapado, no te preocupes Eso, dice Un, dos, tres, va Siempre como aquí está esta noche Yo lo bebeo, regalame mi cintura Porque voy a dar cerruche Cerruche, cerruche Cerruche, cerruche Y esta noche dice Cerruche, cerruche Cerruche, cerruche Porque eso ya te la clava Clava, 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 clava Clac, 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 clac Y eso, son carpinteros Yo soy soy carpintero Vamos a ver de qué está hecha la comprendida La noche de hoy A ver si se gana el premio del Mariaci Y eso Yo creo que se lo pasito bien Prepará Mariaci, juvenil de Colombia El baile del perro Que lo baile de lao Que lo baile bajao Que lo baile pucam, 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 pucam El baile del perro Que lo baile de lao Que lo baile bajao Que lo baile pucam, 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 pucam Eso, dice Y en mis días y en mis noches Si me duermo y me despierto Y en mis sueños está contento Yo te digo Y en mis días y en mis noches Si me duermo y me despierto Que mis sueños te contemplen Yo te digo Ay, si a ver Ay, si a ver Suena así Dígale mi amor, Zenaico Eso sí Bueno Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan El aplauso muy bonito Que sea de por años Y para mi mariachi Así se despide Su mariachi De Colombia Hermoso amor Feliz cumpleaños Que siga floreciendo Ese amor Para todos Que los mandiré Que sean muy felices Hasta una próxima ocasión Y chau chau El aplauso para el mariachi Si señor El aplauso para el mariachi El aplauso para el mariachi El aplauso para el mariachi